Yo tengo a Caz en acción Yo tengo a Caz en acción Raf suscleo al micrófono Vivo en la música, es la musa de mi inspiración Como un poeta reclama, busca a su dama En la llama del fuego bajo la cama Viviendo un drama Tengo a Caz en acción Yo tengo a Caz en acción Raf suscleo al micrófono Vivo en la música, es la musa de mi inspiración